Y yo me encuentro aquí en el centro de la ciudad, en Portal de Harinas, acá en la Plaza de Armas, en un lugar que para nosotros ha sido un verdadero hallazgo. Puedes creer que acá puedes comer un ceviche con pescado fresco del día y en un lugar espléndido. Este es Barrio Ceviche, vamos. Escogimos el nombre Barrio Ceviche primero porque queríamos, de hecho es un restaurante de comida marina y el plato principal que tenemos es el ceviche. Y Barrio, porque es un lugar donde uno se puede sentir como que en casa, cómodo. Un ceviche clásico criollo, para lo cual vamos a utilizar pescado fresco del día. Para nuestro plato vamos a utilizar 120 gramos de pescado corvina, nuestro culantro fresco y nuestro ají limo picado. De unos 5 a 6 libones por plato. No utilizo la cuchara porque no quiero malograr la textura del pescado, ya que es muy fresco, entonces quiero que salga un ceviche enterito. Esta es una salsa de ají amarillo que tiene las especies A, joquión, un poquito de sal. Este es un fondo de pescado. Hicimos la cocina abierta también justamente por eso, para demostrar al público que no utilizamos pescado congelado. Uno puede sentarse acá y comer y ver cómo preparan los platos. Pescado fresco todos los días llega acá a Barrio Ceviche. En total tenemos más o menos 27 platos en toda la carta, entre como mixto a anticuchera, que es un mix de diferentes mariscos, pescados, todos al grill. Tenemos pescado a lo macho, que es un filete de lenguado delicioso con salsa criolla. Tenemos parihuela, tenemos el trío, popular trío, que es ceviche, arroz con mariscos y jalea. ¿Es un ceviche fresco? Exactamente. No tenemos mar, pero sí les garantizamos comer un ceviche fresco acá en Cusco. Sí, invitamos a todo el público, por favor vengan acá a Barrio Ceviche, déjenos engreírlos. Así que los esperamos, cuando gusten, es su casa.